Señor te busqué, en mi soledad Señor te busqué Y pero mi Jesús, su mano Él me dio Y pero mi Jesús, su mano me extendió Y pero mi Jesús, su mano Él me dio Y pero mi Jesús, su mano me extendió Mi vida Señor, te entrego yo a ti Mi vida Señor Y tómalo Jesús, todo es tuyo mi Señor Todos, todos hagan palmas Todo es tuyo mi Señor, y tómalo Jesús Todo es tuyo mi Señor, y tómalo Jesús Todo es tuyo mi Señor Y gracias Señor, por darme su amor Y gracias Señor, por su inmensa bondad Y solo en ti Jesús, refugio tendré Y en ti confiaré, y seguro yo estaré Y solo en ti Jesús, refugio tendré Y en ti confiaré, y seguro yo estaré Mi vida Señor, te entrego yo a ti Mi vida Señor Y tómalo Jesús, todo es tuyo mi Señor Y tómalo Jesús, todo es tuyo mi Señor Y tómalo Jesús, todo es tuyo mi Señor Y gracias Señor, por darme su amor Y gracias Jesús, por su inmensa bondad Y solo en ti Jesús, refugio tendré Y en ti confiaré, y seguro yo estaré Y solo en ti Jesús, refugio tendré Y en ti confiaré, y seguro yo estaré Aplauso contento para el Señor Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Amén Vamos a la palabra del Señor Abra su Biblia En Hebreos capítulo 12 Bendito sea Dios Abra su Biblia en Hebreos capítulo 12 Versos 1 y 2 Como subtítulo dice Puesto los ojos en Jesús Amén Aleluya De pie por favor ¿Tienen Biblia o no? Gloria al Señor Los que nos visitan Traten de comprarse su Biblia En la iglesia Pentecostal la cosecha Predicamos lo que está escrito en la Biblia Ya Y los miembros deben leer la Biblia Usted que nos visita, quiere ser salvo Lea la Biblia para que usted haga Lo que está escrito en la Biblia Gloria al Señor Hay miembros que no leen la Biblia Y como no leen la Biblia El diablo los engaña De una y de otra manera Bendito sea Dios Por ahí un hermano viejo Se acerca a los visitas Me dice Diaco He tenido pensamientos de irme al mundo Gloria al Señor Aleluya No leen la Biblia Y por qué Porque ha visto un mal testimonio Por ahí de un diaco Gloria al Señor Aleluya ¿Quién vive? Bendito sea Dios Y que estaba Dijo No, ya no voy a la iglesia Mejor es Me Me voy al mundo Aleluya Y comenzó a tener Problemas con su esposa Pero gracias a Dios Y Se ha enfermado Y cuando se enferma Pide misericordia Señor No permita Mejor me regreso Voy a seguir adelante Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? No El Señor La leemos en nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Dice así Por tanto Nosotros también Teniendo En derredor Nuestro Tan grande Nube de testigos Despojémonos De todo peso Del pecado Que nos Asedia Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Pueto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe El cual Por el gozo Puesto delante De él Sufrió la cruz Menospreciando El oprobio Y se sentó A la diestra Del trono De Dios Amén Levante su mano Ahí nomás Díos Juntos conmigo Gloria 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 Dios Gloria 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 Dios Bendito Dios Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Ten misericordia Tenga compasión Señor Ayuda bendito Padre Utiliza mi labio Utiliza mi boca Mi lengua Señor Ayúdame a predicar Tu palabra Sea usted Dios mío Quien hable por mi boca Utilizando mi labio Habla a través Tu Espíritu Santo Salva las almas En este lugar Y opera liberación En milagros sanidades Oro por la gente Que nos visita Oro por los enfermos Señor Que sean sanados A través de tu palabra Señor Porque tu palabra Que nos da vida Tu palabra Señor Es medicina Para nuestro cuerpo Bendito sea Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Amén Gloria a Dios Tomen asiento Siéntese Aleluya Siéntese Y escuchen Atentamente La palabra De Dios Ya Usted que no visita Está enfermo Enferma Escuche La palabra De Dios La palabra De Dios Son vida Para los que le hallan Y medicina Para todo Su Su cuerpo Esta es la medicina Si usted está enfermo ¿Cuál medicina? La palabra De Dios Pero usted Tiene que escucharla Con atención Atentamente Y para que usted Lo va a escuchar Para ponerla Por obra Para obedecerla ¿Están entendiendo? Porque hay algunos Que escuchan Atentamente Pero no obedece Eso no sirve De nada Dios se agrada De aquel hombre De aquella mujer Que escucha La palabra De Dios Atentamente Y la obedece El Señor Jesús En la oportunidad Le dijo ¿Por qué me llamáis Señor, Señor Y no haces Lo que yo te Te digo Usted quiere ganarse La bendición de Dios Hay que Hacer lo que está Escrito en la palabra De Dios No lo que hace Por ahí el hermano La hermana Gloria a Jesús O el amigo La amiga O de repente El vecino No, hay que hacer Lo que Dios Nos manda Hacer en su palabra Bendito sea Dios ¿Quién vive? Por eso aquí dice Puesto los ojos En En Jesús Aquí todos los días Hablamos de Jesús ¿Sí o no? ¿Y quién es Jesús? El Hijo de De Dios El que vino A este mundo En persona Tal y como nosotros Y estaba en esta tierra Treinta y tres años Bendito sea Dios Cuando era niño Él permanecía sujeto A María Y a José Según se creía Que eran sus padres ¿Me entiende? Pero José No, no era su padre Porque El padre de Jesús ¿Cómo se llama? Es Dios Jehová Dios de los ejércitos ¿Me está escuchando? ¿Quién vive? Dios Los judíos No sabían eso Si usted lee la Biblia Los judíos ¿Cómo lo llamaban a Jesús? Jesús Hijo de David Y usted lee la Biblia Jesús no era hijo de David Bendito sea Señor Jesús Es el hijo Del Dios viviente Del Dios que hizo Los cielos Y la tierra ¿Me está escuchando? Así son las cosas Bien claras Bien rotundas Sino que la gente Porque no lee la Biblia Gloria al Señor En aquel tiempo Los judíos Como no conocían Ellos pensaban Que Jesús Era hijo de José Aleluya ¿Quién vive? Dios Entonces Jesús Es el Salvador Él dio su vida Por todos nosotros Por usted Y por mí Y por toda la humanidad Para que todo aquel Que creyera en Él No se pierda Si no tenga la vida Eterna Entonces todo hombre Y toda mujer Que quiere ser salvo Quiere tener la bendición Tiene que venir a quien A Jesús Tiene que creer en quien En Jesús Tiene que obedecerle a quien A Jesús Para ser salvo No tiene Uno no tiene que creer En el pastor No tiene que creer En el hermano O en la hermana Gloria al Señor No hay que creer en Jesús Porque Él es el camino Abra su Biblia San Juan capítulo Este Catorce Verso seis Abra su Biblia A ver que dice acá Gloria al Señor Encontraron Bendito sea Dios Dice así San Juan capítulo catorce Verso seis Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Que dice el Señor acá Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Él es el camino Al Padre Él es el camino A la vida eterna Gloria a Jesús Aleluya Vamos a A ver otro pasaje Hechos capítulo Cuatro Verso doce Gloria al Señor A ver que dijo A ver que dijo el apóstol Pedro acá Hechos capítulo cuatro Verso doce dice Voy a leer el versos once Este Jesús Es la piedra reprobada Por vosotros Los certificadores La cual Ha venido a ser Cabeza del Ángulo Y en ninguno Otro hay salvación Porque no hay Otro bajo El cielo Dado a los hombres En quien podemos ser Salvos Han escuchado No La salvación Usted no puede Obtenerla Gloria al Señor En ningún Otro hombre ¿Me entienden? No Solamente La salvación Lo vamos a obtener A través de Jesucristo Usted quiere ser salvo Usted tiene que venir a Jesús Usted tiene que Someterse a Jesús Usted tiene que Obedecerle a Jesús ¿Me entienden? ¿Quién vive? Aleluya Bendito sea Dios Entonces El apóstol Pedro dice Gloria al Señor Este Jesús Es la piedra Reprobada Por vosotros Los edificadores ¿Por qué dice así? Porque los judíos No creyeron En Jesús Aleluya Creían en Dios Pero no creían En Jesús Y el que cree En Dios Debe creer en Jesús Y el que cree En Jesús Debe creer en Dios Algo raro Que la gente Cree en Dios Pero no cree En Jesús Loco Si o no Si Jesús ¿De dónde vino? ¿Quién lo envió A Jesús? Dios Y él es el camino Al Padre Él vino Para que la gente Gloria a Jesús Crea en Jesús Y Jesús Y Jesús Y Jesús lo va a llevar ¿A dónde? Al Padre Bendito sea Dios ¿Quién vive? Cristo Entonces Los judíos Ellos creían En Dios Pero no creían En Jesús Medio raro Si o no Aleluya Entonces Jesús le dijo Si vosotros Creéis en Dios Creéis que Que Dios Es vuestro Padre También creéis en mí Porque yo de Dios He salido Y a Dios Voy En vez de creer Cuando Jesús Dijo eso Los judíos Este está Endemoniado Este tiene Demonio Aleluya ¿Quién vive? Dios ¿Se acuerda Cómo el diablo Engaña? ¿Y por qué? Porque no leían Las escrituras Porque no la meditan Entonces dice Este Jesús Es la piedra Reprobada por vosotros Los edificadores La cual Ha venido A ser cabeza Del ángulo Y en ninguno Otro hay salvación Porque no hay otro Hombre Porque no hay otro Nombre bajo el cielo Dado los hombres Sin quien podemos ser Salvos El católico Busca la salvación A través de María ¿Me entiendes? Y están Santa María Ruega por nosotros Católico hace eso ¿Por qué ora María? ¿Por qué ruega María? Porque piensa que María Puede hacerlos Que se acerquen al Padre María no puede Acercarte al Padre El que te acerca Al Padre Es Jesús Él es nuestro abogado María no No es ninguna Intercesora Además de eso María es nuestro Prójimo Y ella ha muerto Entiéndalo bien Gloria a Jesús Otros Piensan que van a ser Salvos a través De Pedro Gloria a Jesús Porque piensan que Pedro Está en el cielo Y que él Lo tiene las llaves De la puerta Para entrar a la vida eterna Y tienen que ir a Pedro Para que les abra la puerta Mentira de Satanás ¿Quién vive? A su nombre Entonces Pedro Está hablando acá Mira En ningún otro Hay salvación Solamente en el nombre De Jesús Jesús Y que cosa Enseñó Jesús Abra su Biblia San Juan Capítulo 5 Abra su Biblia Bendito sea Dios Se da cuenta Que lindo es meditar La palabra de Dios No se estudia La palabra de Dios Se medita Ya San Juan Capítulo 5 En el verso 39 A ver que consejo Da el Señor Jesús Bendito sea Dios Aleluya Que a mí ve A su nombre Escucha acá San Juan 5 39 Escudriñar Las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ella Tenéis la vida Eterna Ellas son Las que dan Testimonio de mí ¿Han escuchado o no? Jesús Que le aconseja A la gente Escudriñar Las escrituras Lean la Biblia Es lo que el pastor Enseña a la gente Lean la Biblia Porque la Biblia La palabra de Dios Es la que nos Da testimonio ¿De quién? De Jesús La Biblia Es la que habla De Jesús Para que nosotros Sepamos Que cosa es bueno Y que cosa es Malo Y el que quiere ser salvo Debe hacerlo bueno Y lo malo Rechazarlo El Señor dice Amar lo bueno Y aborrecer lo malo Bendito sea Dios ¿Quién vive? Lo bueno ¿De quién es? De Dios ¿Lo malo ¿De quién es? Del diablo ¿Me entienden? Pero cuando usted Entiende Cuando usted lee La Biblia Cuando usted No lee la Biblia Usted está Caminando Ciegamente Es un ciego espiritual Me está escuchando No sabe A dónde camina Y cualquier momento Vas a terminar En el hoyo Bendito sea Dios ¿Quién vive? A su nombre El hermano Me dice Diácono Yo ya no iba A venir a la iglesia Yo tuve pensamiento De irme al mundo Porque Escucho mal testimonios De los hermanos Aleluya Ese hermano ¿En quién ha puesto Los ojos? ¿Ah? ¿En quién ha puesto Sus ojos? ¿En el hombre O en Dios? Si el hombre No me va a salvar Andeme El que me va a salvar ¿Quién es? Es Dios Es Jesús Ay pero Es un diácono Tenga cuidado Los diáconos Si usted está así Arrepiéntase Finalmente Vas a terminar Mal Ya Gloria al Señor Aleluya Mira lo que trae El mal testimonio Gloria al Señor Entonces le digo Usted debe poner Sus ojos en Jesús El diácono No porque el diácono Es un hombre Aleluya Y el no le va a salvar Usted ponga sus ojos En Jesús Porque Jesús Es el que nos salva Y yo como puedo saber Gloria al Señor Que cosa debo hacer Hay que leer la Biblia Acá dice Escudriñar las Escrituras Gloria al Señor Porque a vosotros Os parece Que en ella Tenéis la vida Eterna Ellas son las Que dan testimonio De De mí Amado visitante Lea la Biblia Los que nos ven Por Youtube También lean la Biblia ¿Me entienden? ¿Por qué tanta confusión? ¿Por qué la gente No saben Qué hacer? Hay muchos pastores Que no saben conducirse Hay muchos evangélicos Que entran en confusión ¿Por qué? Porque no lean la La Biblia Hay gente que se predica Este se pregunta ¿Quién será la verdad? ¿Serán los católicos La verdad? ¿Otros dicen ¿Serán los adventistas La verdad? ¿Otros dicen ¿Serán los mormones La verdad? Gloria a Jesús Serán los aleluyas La verdad ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús Cristo Jesús Aleluya ¿Quién vive? Cristo A su nombre Y a su nombre Si usted lee la Biblia Los hombres de Dios Hablaban de Cristo Ahora vamos a ver El diácono Felipe ¿Quién hablaba? Abra su Biblia En Hechos capítulo 8 Bendito sea Dios Hechos capítulo 8 Aleluya Encontraron En el versos 4 en adelante Hechos capítulo 8 Versos 4 en adelante Predicación del Evangelio En Samaria Van a prestar atención ¿De quién hablaba? Gloria al Señor Felipe ¿De quién predicaba? Predicación del Evangelio En Samaria Pero los que fueron Esparcidos Iban por todas partes Anunciando el Evangelio Entonces Felipe Descendió a la ciudad De Samaria Les predicaba A Cristo ¿De quién hablaba Felipe? Cristo ¿De quién hablamos aquí? Cristo ¿Y quién es el que nos va a salvar? Cristo ¿En quién debemos poner los ojos? En Cristo La Biblia no me enseña Que yo ponga la fe en el diácono O en el pastor O en el hermano O en la hermana No ¿Y sabes por qué No debemos poner la mira en el hombre? ¿Alguien sabe? Porque el hombre falla Ya vamos a ver Aquí escucha acá Lea un poquito más Ya Pero los que fueron Esparcidos Iban por todas partes Anunciando el Evangelio Entonces Felipe Descendió a la ciudad De Samaria Les predicaba a Cristo La gente unánima Escuchaba atentamente Las cosas que decía Felipe Oyendo Viendo las señales Que hacía Porque de muchos Que tenían espíritus inmundos Salían estos dando Grandes voces Y muchos paralíticos Y cojos serán Sanados Y así que había Grande gozo En aquella ciudad Felipe ¿De quién hablaba? De Cristo La gente ¿Cómo lo escuchaba? Atentamente ¿Y por qué Lo escuchaban atentamente? ¿Por qué no se distraían? ¿Por qué no 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 se distraían? Porque Veían las señales Veían las señales ¿Qué señales? Los demonios Salían gritando Dando voces Por la boca De la persona Y muchos paralíticos Y cojos Eran sanados Por eso que la gente Lo escuchaba atentamente ¿Quién vive? A una persona Que nos habla La palabra de Dios Y Dios La utiliza Con señales Y prodigios Hay que tener cuidado Hay que escucharla Atentamente Porque esa persona Está con Dios Y lo que me está Hablando Me está hablando Palabra de De Dios Pero no hay que Poner la mirada En él Nuestra confianza Debe estar en En Dios ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Le dije ¿Por qué no hay que Confiarse en el hombre? Escuchen Ahí vamos Eclesiastes Aleluya Abra su Biblia ¿Saben a dónde Vamos a ir o no? Ah No escucho nada Me estoy volviendo Sordo creo O no hablan fuerte Hablen fuerte Ahora en su Biblia Eclesiastes Capítulo 7 Verso 20 720 A ver qué dice Gloria al Señor Aleluya Ciertamente No hay hombre Justo en la tierra Que haga el bien Y nunca peque Bendito sea Dios ¿Por qué no hay que Confiarse en el hombre? Porque el hombre Falla El hombre Tiene errores Por más consagrado Que sea el hombre Y si usted lo comienza A mirar Va a encontrar Errores Los fariseos Sabían eso Por eso que cuando Se iban A la campaña Se iban Al culto Se iban A para ver Tal vez Cometiera un error Para acusarlo Si o no Ha leído No ha leído Pero Jesús Que error va a cometer Si eres Dios Él no falla Por eso hay que Confiar en el El pastor Comete errores El que le habla Comete errores Porque somos Hombres ¿Quién vive? Haz su nombre Dice acá Gloria al Señor Ciertamente No hay hombre Justo en la tierra Que haga el bien Y nunca Peque Es que el hombre Peca Fallamos Claro que ya no Pecamos deliberadamente Pero tenemos Nuestros errores Tenemos Tenemos nuestras fallas Aleluya El único Que no falla Es Dios Ahora vamos A Salmos 146 Mira que bonito Es la Escudriñar La palabra de Dios Salmos 146 Aleluya ¿Encontraron? Ya ¿Qué dicen? Versos 1 Alaba Oh alma Mía Jehová Alabaré A Jehová En mi vida Y cantaré Salmos A mi Dios Mientras Viva David Está exhortando A su alma Alaba Alaba Oh alma Mía A Jehová Alabaré A Jehová En mi vida Cantaré Salmos A mi Dios Mientras Viva El que vive Este Ora Alaba A Dios Puede Predicar Pero el muerto Ya no Ya Bendito sea Dios El muerto Se va para el hoyo Su alma Dios sabe A donde se la lleva Bien para arriba O bien para abajo Bendito sea Dios ¿Quién vive? A su nombre Hay gente Piensa que cuando se muere El incienso Se va a arrepentir De muerto Es un engaño El católico Le ha engañado A la gente Una persona Murió pecado La familia Que pague una misa Para que esa alma Salga del pulgatorio Es un engaño De Satanás Aleluya Para llevarle a miles Y a miles de personas Al infierno La persona La persona Quiere ser salvo Tiene que hacerlo En vida En vida Y tiene que hacerlo A tiempo Porque también Puede hacer que mañana Sea muy tarde ¿Quién vive? A su nombre ¿Quieres cantar Una alabanza a Dios? Canta Mientras estás en vida De muerto Ya no vas a poder hacerlo Entonces David Entonces David dice Gloria al Señor Este Alaba Alaba Oh alma mía Jehová Alabaré a Jehová En mi vida Y cantaré salmos A mi Dios Mientras viva No te confíes en los príncipes Ni en hijo Ni en hijo de hombre Porque no hay salvación ¿Por qué no hay que confiarse en el hombre? Porque en él no hay Salvación ¿Y quién es el que nos ofrece salvación? Por eso dice Puesto los ojos En Jesús ¿Se da cuenta? El hombre no En el hombre no hay salvación Bendito sea Dios No te confíes en los príncipes Hay gente que pone su confianza En las autoridades Cajamarca Está decepcionado ¿Por qué? ¿Por qué está decepcionado ahora? Porque puso su confianza ¿En quién? En don Joaquín Ramírez Aleluya Que hay que votar por este Este si nos va a apoyar Va a trabajar por el pueblo Ahora está trabajando Lo que está causando Es problemas en la población ¿O no es así? Hay mucha gente que sale a protestar por la calle Gloria a Jesús Imagínate Una autoridad En vez de solucionar los problemas Lo que está trayendo es problemas Y eso Dios mismo permite Porque pone su confianza en él En el hombre Amigo cajamarquino No pongas tu confianza en el príncipe Pon tu confianza en el Dios Que no falla Él no falla ¿Quién vive? A su nombre Y a su nombre No te confíes en los príncipes Ni en hijo de hombre Porque no hay en él salvación Pues sale su aliento Vuelve a la tierra Y en ese mismo día Y en ese mismo día Perece sus pensamientos Bienaventurado Aquel que cuyo ayudador Es el Dios de Jacob Y cuya esperanza Está en Jehová Su Dios ¿Han escuchado o no? Aleluya Aleluya Si algún hermano se quiere Corrumpir Que se corrompa Cosa de cada uno Si el diácono quiere Corrumpirse Que se corrompa Pero yo que he confiado en Dios ¿Por qué me voy a corrompir? Porque él se corrompió No, mi fe está en Dios Yo sigo para adelante Bendito sea Dios ¿Quién vive? A su nombre Y eso siempre va a haber en la iglesia Yo le hago una pregunta ¿Cuántos apóstoles tuvo el Señor Jesús? Ah, doce ¿Y todos los doce estaban bien? Ah, todos los doce fueron salvos Entonces, ¿cuántos se salvaron? Ah, once ¿Uno se perdió? A ver ahora su Biblia San Juan capítulo seis Bendito sea Dios Aleluya San Juan capítulo seis ¿Encontraron? Aleluya San Juan capítulo seis Bendito sea el Señor ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre En el verso setenta San Juan seis Verso setenta Jesús le respondió No he escogido a vosotros doce Y uno de vosotros es Diablo ¿Han escuchado o no? Aleluya El Señor le está hablando a los doce No he elegido a vosotros doce Y para que los eligió a esos doce Para ser apóstoles Para ser parte del ministerio del Señor Jesús Para que prediquen el evangelio Echen fuera demonios Oren por los enfermos Los enfermos sean sanados Para eso el Señor los llamó Aleluya Pero de los doce Uno Era aquel hijo de Jesús Diablo O sea que Dentro en el ministerio del apostolado Para que veas Andaba con Jesús Comía con Jesús Pero no se había arrepentido No se había arrepentido Aleluya Y el Señor Y el Señor Jesús Lo sabía todo Yo se elegí doce Y uno de vosotros es el diablo Y el Señor Ahí lo tuvo Hasta el final Lo mantuvo ahí Y finalmente ¿Cómo terminó ese hombre? Ah Primero ¿Qué cosa hizo? ¿Le traicionó a Jesús? No Primero se robaba la ofrenda ¿Me entiendes? Se robaba la ofrenda Ese fue su primer pecado ¿Y por qué se robaba la ofrenda? Porque era tesorero Ya Era tesorero Él Recaudaba las ofrendas Y él se jalaba ahí Se jalaba ahí para él Y ¿Dónde? Las ofrendas que ofrendan el pueblo Los diezmos Ya Y el Señor Jesús Lo sabía todo Pero él no lo decía nada Yo digo Ese yo le había dicho Para que tenga vergüenza En delante del pueblo Le había dicho Judas Tú eres ladrón Me estás robando las Ofrendas Se da cuenta Si era el Señor Jesús Si lo sabía Y Jesús no miente Ya pero no dijo nada Le dejó ahí Bendito sea Dios ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Y por qué Usted ha meditado ¿Por qué no le dijo Su pecado? Porque para reprender el pecado Uno tiene que verlo Con sus ojos Tiene que tener pruebas Y Judas Y Judas Nunca se robaba Delante del Señor Y lo hacía en oculto Y si Jesús lo había dicho Había dicho No mentira Yo no te he robado Aleluya ¿Quién vive? Y cuando no se tiene Una prueba No se puede acusar Por la persona ¿Se da cuenta? Y por eso Que Jesús Lo dejaba ahí Y entonces Como no le dijo nada Y otro pecado ¿Y cuál fue su otro pecado? Mira para que usted sepa Que pecado Arrastra más pecado Te comenzaste a rodar Te vas a seguir rodando Hasta llegar abajo Al infierno No haga eso Ya tenga cuidado Usted En alguna cosa falló Ahí Frenese Frenese Y ya no se siga rodando De lo contrario Deténgase Y comience a caminar Para arriba ¿Quién vive? Judas Judas no Se siguió rodando Para abajo Después El diablo Le puso en el corazón Que La venda Jesús Que lo traicione Y se fue el mismo A buscarle a los sacerdotes ¿Cuánto me dan? Yo les entrego a Jesús Y los sacerdotes Le ofrecieron Treinta Piezas de plata Y él se combinó Y les dijo Yo los entrego Y los entrego Con un beso Y Jesús Le dijo Ahí a Judas Ahí le dijo A Judas Con un beso Entregas a tu maestro Pero antes de eso Si les hablaba Uno de vosotros Me va a entregar Uno de vosotros Me va a traicionar Mejor Mejor A ese No lo hubiera sido Haber nacido Ahí le está diciendo Mira No se elegía A vosotros Doce Y uno Es diablo Allá debía Estoy mal Jesús está hablando Mal de mí O está hablando No está hablando Mal Está hablando La verdad Él había dicho Jesús está hablando De mí Porque estoy andando mal Pero no No se enderezó Aleluya Que a mí ve Ya porque Él no era de salvación Ya Hay gente Que son de salvación Esa gente Se le predica Va a obedecer La gente Que no va a ser No es de salvación Más se le hable Más se le aconseguen Más se le hablen Con lágrimas No va a entender Gloria a Jesús Ya entonces Judas no entendió Y luego Hizo lo que tenía Que hacer Cuando se arrepintió Judas Fue muy tarde Cuando a Jesús Lo llevaron A crucificarlo Ahí dijo Entregué sangre Inocente Me arrepiento Lloró Agarró Las monedas Y lo arrojó En el templo Ya no me sirve nada No quiero He pecado Pero muy tarde Dios ya no lo perdonó Y como sabía Que Dios ya no lo perdonó Se fue Se ahorcó Tengan cuidado Aquí hay varios diáconos Los diáconos Dice la palabra De Dios Como deben ser Los diáconos Habrá su Biblia Aleluya Bendito sea Dios Habrá su Biblia ¿A dónde vamos? A Timoteo ¿Cuánto? Primero de Timoteo Capítulo 3 El requisito De los diáconos Aleluya ¿Cuántos diáconos Hay acá Levate su mano? Ahí están Los diáconos Los diáconos Tienen un griché amarillo Por ahí una hermana Levate la mano Usted no es diácono Isa Nada Diácono que tiene Un griché amarillo Yo también soy un diácono Y vamos a ver Cómo se deben estar Estos diáconos Bendito sea Dios Dice ¿Encontraron o no? Algunos diáconos Están acá Porque iba a hacer campaña Escucha acá Los diáconos Así mismo Deben ser honestos Sin doblez No dados A mucho vino No codiciosos De ganancias De sonetas Los diáconos No se emborrachan Si se emborrachan Aleluya Ni el miembro Se emborracha ¿Qué será el diácono? El diácono Perdón El miembro De ir a la cantina A emborracharse No Si ni el miembro Hace eso ¿Cuánto más será el diácono? El diácono debe tener Más cuidado Que el miembro Bendito sea Dios ¿Quién vive? A su nombre Dice acá Que guarden El ministerio De la fe Con limpia Conciencia El diácono Debe tener Una limpia Conciencia Estos 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 Ejercen El diaconado Si son Irreprensibles Cualquiera No es diácono El diácono Va a ser probado Primero Aleluya Para que ejercen Entonces El diaconado Si son Irreprensibles Al diácono No tienen que estar Llamando la atención Al diácono No tienen que estar Aconsejando Hace esto Hace aquello No El diácono Debe caminar En el temor A Dios Porque es un diácono Es un hombre Lleno del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Lo va a guiar Por el camino A la vida eterna Por un camino justo Bendito sea Dios Que vive Y no solamente Los diáconos Todo el que quiere Ser salvo Debe caminar así Porque voy a esperar Que mi pastor Me esté llamando La atención Me esté jalando De las orejas No Si yo tengo A Cristo Jesús Y el Señor dice Los que son guiados Por el Espíritu Estos son llamados Hijos de De Dios Si usted busca Dios de corazón Dios mismo Te va a hacer sentir Si es malo Dios te va a sentir Que ese es malo Que no lo hagas Y si ese es bueno Dios te va A dar Un sentimiento Que lo hagas ¿Me entienden? Dios te va a hacer sentir Que lo hagas Bendito sea Dios Que vive A su nombre Y a su nombre Aleluya Bendito sea Dios Dice aquí Dice aquí la palabra Señor Este Las mujeres Asimismo Sean honestas No calumniadoras Esa es la mujer Del diácono Sino sobrias Fieles en todo Ya escuchen Escuchen las esposas De los diáconos Las mujeres Asimismo Sean honestas No calumniadoras Sino sobrias Fieles en todo Por ahí Han venido A acusarle hoy día A la mujer De un diácono Que se va a mirar Fútbol Y está Está en el coro De señoras Y es colaboradora Aleluya Se va a mirar Fútbol Sentado ahí Aleluya Y porque se va a mirar Fútbol Porque tiene su hijo Creo que le han puesto A Este A donde le han puesto A la academia De fútbol Y ella se va a sacarlo Y como están jugando Tiene que esperar Y se sienta ahí A mirar fútbol De repente Hace barra Aleluya Que vive Está escuchando Mira que triste Si o no Y una católica Gloria al señor Que viene acá Le ha visto Y lo ha firmado Creo Bendito sea Dios Mira la hermana Es colaboradora Esposa de un diácono Y viene a mirar Fútbol Y esa católica Tiene su esposo Que es miembro De la iglesia acá Y cuando la católica Le ha dicho Que le ponga La academia De fútbol A su hijo El hermano Que es miembro Dicho No Como vas a hacer eso El deporte Es del mundo Y entonces Cuando lo ve A la colaboradora Que está ahí Con su hijo En el fútbol Le reclama A su esposo Hoy le dice Tú te vas mucho Al otro extremo Mira Su hijo del diácono Fulano de tal Su mujer Está ahí Que es colaboradora Está mirando fútbol Cuando su hijo juega Y tú no quieres Para poner a mi hijo A la academia de fútbol Y se han agarrado Allá contender Y el otro hermano Se desembanece Que el diácono Que sus hijos Están así Lo pone a la academia De fútbol Para que jueguen Si sabemos Que el deporte El juego Es pecado Gloria al Señor Se comienza Ah no Ya no me voy A la iglesia Bendito sea Dios Que vive Y a su nombre Dice acá A ver donde me quedé Aleluya Ah 12 Los diáconos sean maridos De una sola mujer Que gobiernen bien Sus hijos Y sus casas Ese es el diácono Que gobierne bien Su esposa Y sus hijos Ya Gloria al Señor Porque los que ejercen Bien el diaconado Ganan para sí Un grado honroso Y mucha confianza En la fe Que es en Cristo Jesús O sea cuate El diácono No es cualquier Persona Ahí vamos a ver Otro poquito Vamos a Hechos Capítulo 6 Aleluya Bendito sea Dios Aleluya La vez pasada Por ahí un diácono Quedó disciplinado Casi un año ¿Por qué? Porque estaba jugando fútbol Aleluya ¿Quién vive? Que tremendo Aleluya La pena ¿Sí o no? Y el diácono No está para eso O dice la Biblia Que el diácono Debe jugar fútbol Y si dice la Biblia Que jugar fútbol Ya pues sacamos Nuestro equipo Alabado sea Dios Pero si no dice La Biblia eso Hay que dejar Esas cosas Como basura ¿Ya? Aleluya Porque el pecado Es basura del diablo ¿Quién vive? Y a su nombre Aleluya Hechos capítulo Seis Elección de siete diáconos Escuchen En aquellos días Como crecía El número De los discípulos Hubo murmuración De los griegos Contra los hebreos De que las viudas De aquellos Eran Desatendidas En la distribución diaria Entonces convocaron Entonces los doce Convocaron a la multitud De los discípulos Y dijeron No es justo Que nosotros Dejemos La palabra de Dios Para servir A las mesas Buscar pues Hermanos De entre vosotros A siete varones De buen Testimonio Llenos De espíritu Santo Y de sabiduría A quienes Encarguemos De este trabajo Ahí buscaron A siete hermanos ¿Para qué? Para ungirles ¿Cómo? Diáconos ¿Pero cuál tenía El requisito Tenía que tener? Varones De buen Testimonio Diáconos Por favor En el nombre De Jesús No seas tropiezo Para aquellos Pequeñitos Que quieren ser salvos Gloria al Señor En vez de estar Enseñando a tus hijos Al deporte A jugar al fútbol Enseña a escudriñar Las escrituras A buscar a Dios ¿Me entienden? Gloria al Señor Claro para el niño No es malo Estar jugando Que juegue En su casa Por ahí Pero no Salir por la calle O ponerle A una academia De fútbol Es irme al otro extremo El Señor dice No te desvíes Ni a la izquierda Ni a la derecha Camina de frente Que a mí ve Y a su nombre Y a su nombre Ya Dice Varones de buen testimonio Llenos del Espíritu Santo Y de sabiduría A quienes encarguemos De este trabajo Y nosotros Persistiremos en la oración Y en el ministerio De la palabra Agradó la propuesta A la multitud Y eligieron A Esteban Varón lleno De fe Y del Espíritu Santo A Felipe A Procuro A Nicanor A Timón A Parmenas A Nicolás Procélito De Antioquía A los cuales Presentaron Entre los apóstoles Quienes orando Les impusieron Las manos Y crecía La palabra Del Señor Y el número De los discípulos Se multiplicaba Grandemente En Jerusalén También muchos De los sacerdotes Obedecían A la fe Se da cuenta Nombraron Siete diáconos Hombres llenos Del Espíritu Santo Y uno de ellos Era Esteban Un hombre de Dios Aleluya Negado a sí mismo Que dio su vida Por la causa de Dios No dio su vida Por el deporte Dio su vida Por la causa De Dios Que a mi ve A su nombre Aleluya Otro Esteban Gloria Perdón Este Como se llama Felipe El que ya leímos En Hechos capítulo 8 Fue a donde A Samaria Comenzó a predicar Ahí Y oraba Y los demonios Salían gritando Por la boca De las personas Y muchos paralíticos Y cojos Serán Sanados Que a mi ve Y a su nombre Vamos a A 1 Corintios Capítulo 10 Aleluya Bendito sea Dios 1 Corintios Capítulo 10 Voy a leer acá Gloria al Señor Verso 7 Ni seas Idólatras Como algunos De ellos Según está Escrito Se sentó El pueblo A comer Y a beber Y se levantó A jugar Ni forniquemos Como algunos De ellos Fornicaron Y cayeron En un día 23 mil Ni tendremos Ni tentemos Al Señor Como también Algunos de ellos Tentaron Y perecieron Por las serpientes Ni murmuréis Como algunos De ellos Murmuraron Y perecieron Por el Destructor Estas cosas Les acontecieron Como ejemplo Y están escritas Para amonestarnos A nosotros A quienes han Alcanzado Los fines Del siglo ¿Quién vive? Aquí dice La palabra De Dios Que en un día Dios les quitó La vida ¿Cuánto? ¿A cuánto? A 23 mil Personas Murieron ¿Y qué cosa Hicieron estos? Se levantaron A comer Y a jugar Bendito sea Dios Se dan cuenta Se levantaron A jugar El mundo Juega Y hay Diferentes Tipos de juegos Aleluya Y Dios Condena el juego Ya Gloria a Jesús Ahí se levantaron A comer Y a jugar Y después del fuego ¿En qué cayeron? En fornicación Eso es lo que trae Son cosas del mundo Ya Gloria a Jesús Usted ha visto Gloria al Señor En los estadios Gloria al Señor Cuando hay deporte Se van miles Y miles De personas ¿Sí o no? Y la mayoría Se van jóvenes ¿Y con quién van? Con su enamorada Otros van con sus amigos Con la cerveza Otros se van por ahí Semedesnudos Llenos de tatuajes Su cuerpo Gloria a Jesús Otros se van Este borrachos ¿Y cómo terminan? Peleándose Gloria a Jesús ¿Quién vive? Y Entonces van así Y después del deporte ¿A dónde se van? A fornicar A adulterar Entonces ese no es a Dios Pero hay pastores Que hacen eso Hay pastores Que juegan fútbol Aleluya Hay pastores Que sacan su equipo De fútbol Y hacen su campaña Evangelista Y después de la campaña A jugar Y están semidesnudos Corriendo en un campo Deportivo Bendito Señor Saltando como cabritos Gloria a Jesús Todos endemoniados Son pastores Que no conocen a Dios Son pastores Que no han dejado Las cosas del mundo El Señor dice El que es del mundo Al mundo los oye El que es de Dios Palabra de Dios Oye Dios no me manda jugar Dios me manda Santificarme Mi cuerpo Mi alma Mi espíritu ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Se acuértan Vamos a Santiago Capítulo 4 Aleluya Santiago Capítulo 4 Bendito sea Dios Aleluya Después de Hebreos Viene Santiago Capítulo 4 A ver que dice acá En el verso 4 Dice O almas adulteras No sabéis que la amistad Del mundo Es enemistad Contra Dios Cualquiera pues Que quiera ser amigo Del mundo Se constituye Enemigo de Dios O pensáis que la Escritura dice en vano El espíritu Que él ha hecho Morar entre nosotros Nos anhela Celosamente Dios es que cosa Celoso Y como él es celoso Su espíritu No quiere que nosotros Nos contaminemos Con las cosas Del mundo El deporte ¿Quién es? Los juegos ¿De quién es? ¿Es del cristiano? ¿Es de los hombres De Dios? Eso es del mundo Y si es del mundo El Señor dice Que no me contamine Con el mundo Y a cualquiera Que se contamina Con el mundo El Señor le llama Adúltero O adultera Pero aquí no está hablando De un adulterio carnal Está hablando De un adulterio Espiritual Porque está dejando A Dios Y está yéndose Tras de quién Del diablo Bendito sea Dios Que vive Ese es igualito Que una mujer Deja a su marido Y se va ¿A dónde? Con el amante Una adultera ¿Sí o no? O un hombre Dejando a su mujer Se va con la amante Por otro lado Adúltero Dejas a Dios Y te vas con el mundo Adúltero Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Entonces dice acá Oh almas adulteras No sabéis Que la amistad del mundo Es enemistad contra Dios Cualquiera pues Que quiera ser amigo Del mundo Se constituye Enemigo de De Dios Se vuelve enemigo Aleluya Pero algunos pues Como dijo el pastor El día lunes Aleluya Están en la En la iglesia Y han venido Incubiertamente Bendito sea Dios Y uno Pueden ser colaboradores Otros pueden ser Diáconos Aleluya Están allí Hasta pueden predicar Pero no son de Dios Pero no son de Dios Y por qué no son de Dios El Señor dice Por sus frutos Se conoce El árbol Judas Estaba en el ministerio Del apóstol De los apóstolos ¿Me entiendes? Pero el Señor Jesús dijo No se elegidose Y vosotros No es uno De vosotros Diablo Ponte a pensar Tremendo Medite Medite ¿Dónde estás caminando? Eran doce De los doce Uno Estaba para abajo Y aquí Somos arque De mil quinientos Miembros Dios quisiera Que los mil quinientos Miembros Caminen para arriba Pero no es así Gloria a Jesús Pueden aparentar Pero Gloria a Señor No Están allí Para ser instrumento De Satanás Para ser Tropiezo Para aquellos Pequeyitos Quieren arrepentirse Para ser Tropiezo Para aquellos Pequeyitos Quieren a la vida Eterna Gloria a Dios Que a mí Ve Judas ¿Para qué estaba allí? Para tropiezo ¿Sí o no? ¿Cuántos Van a tropezar Por la causa De Judas? Y Jesús dijo Mejores ¿Qué dijo el Señor A los que sirven De tropiezo? Mejores Te vias atado Una piedra De molino En el cuello Y arrojar En el profundo Del mar Antes de ser Tropiezo Y allá Al hervado Un poco Vale Mana Tropiezo Porque la mujer Se le levantó Dice ¿Por qué no quieres A nuestro hijo Para ponerlo A la academia? Mira si su hijo Del diácono De fulano De tal Le puso Con su nombre Yo tengo Los videos Y le han puesto A la academia Juegan fútbol Su mamá Se va a mirar El deporte Y tú No quieres Gloria al Señor Y ellos Son diáconos Tú eres miembro De lo que usted Debe hacer lo mejor Porque si el diácono No hace eso Usted que es miembro ¿Por qué no hace eso? Y así que pongamos A nuestro hijo Y el hermano Se desanimó Pero yo lo sé Que no es así Yo sé que son Cosas del mundo ¿Cómo voy a enseñar A mi hijo Las cosas del mundo? Estaré con el mundo Si es así Dijo es verdad Mejor es Ya no Dejo de ser evangélico Dejo de ser cristiano Y él ya no dice Ya Le mataron su fe Bendito sea Dios Que a mí Y ahora ¿Por qué está hoy día acá? Porque se ha enfermado ¿Me entiendes? Porque Dios no quiere Que se pierda Pero Dios quiere salvarlo Aleluya Y él cuando ha llegado A la iglesia acá Ha llegado con una enfermedad Terrible Desahuciado por la ciencia médica Lo hemos Lo han orado acá Porque yo tenía ese tiempo No estaba acá Lo han orado Y Dios lo ha sanado Y viendo ese milagro El hermano se arrepiente Y él quiere criar a sus hijos Conforme a la palabra Ahora Ella tiene una esposa Que es del mundo No hay problema Ore a Dios por su esposa Cualquier momento va a llegar Pero la esposa Está encontrando tropiezo Porque ve mal El esposo le predica A su esposa Y la esposa Encuentra otras cosas Que hacen los hermanos Bendito sea Dios Que a mí ve Aleluya Vamos a A donde Deuteronomio Capítulo 6 Pero el hermano También hace mal Pero no debe Virar al hombre No se mira Se pone los ojos En En Dios Porque Dios Es que me va a salvar ¿Me entiendes? El hermano No me va a salvar Cosa de él Yo tampoco No puedo disciplinarle A él Porque lo podría Hacer a sus hijos así Gloria al Señor No Porque Dios No se dejaba libre Albedrío Es cosa de cada uno ¿Me entiendes? ¿Quién vive? Y a su nombre Deuteronomio capítulo 6 Aleluya A ver A donde vamos a leer Acá Capítulo 6 Versos 1 El gran mandamiento Escuchen Dice Estos pues son Los mandamientos Y estatutos Y decretos Que Jehová Vuestro Dios Mandó Que os enseñase Para que los pongáis Por obra En la tierra A la cual pasáis Vosotros Para Tomarla Para que temáis A Jehová Tu Dios Guardando Todos sus estatutos Y sus mandamientos Que yo te mando Que Dios Manda a su pueblo Que guardemos Sus mandamientos Guardemos Sus estatutos Su palabra Dice Que te mando Que yo te mando Tú Tu hijo El hijo De tu Hijo Todos los días De tu vida Para que tus días Sean prolongados O sea que Esta palabra Que es para nosotros Debemos de enseñarle A quien A nuestros hijos Ya Hijo Te voy a comprar Tu biblia Y vas a leer La biblia Yo eso hago A mis hijos A veces le digo Ya por ahí Se agarran a jugar Ya Ya dejé Ya jugaron Le digo Ahora si Agarren su biblia Váganle la biblia Ya porque si usted Al muchacho No le dice nada Pues que se va a interesar No se interesa Le digo Vayan a leer A ver Se me aprenden Cuantos libros Tiene el antiguo Testamento Cuantos libros Tiene el nuevo Testamento Y se comienzan A leer Gloria a Jesús Comienzan a aprenderlo Que a mí Ve Que estoy haciendo La voluntad De Dios Me está Escuchando ¿Quién vive? A su nombre Oye pues Oh Israel Cuida de ponerlos Por obra Para que te vaya bien En la tierra Que fluye leche y miel Y os multipliquéis Como te ha dicho Jehová El Dios De tus padres Oye Israel Jehová Nuestro Dios Uno Eso hay que enseñarle A nuestros hijos Que Jehová Es Dios Y el uno Es Bendito sea Dios ¿Quién vive? Bendito Amarás a Jehová Tu Dios De todo tu corazón ¿Qué más? Con toda tu alma Y con todas tus Fuerzas Así se ama a Dios Para encontrarlo A Dios no se le busca Por buscarla A Dios no se le busca De labios Hay que buscarla De corazón ¿Me entiende? Con toda nuestra fuerza Nuestra alma Nuestro espíritu ¿Quién vive? A su nombre Y estas palabras Que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás A tus hijos Y hablarás de ellas Estando en tu casa Andando por el camino Al acostarte Cuando te levantes Las atarás Como una señal En tu mano Y estarán Como frontales En tus ojos Y las escribirás En los postes De tu casa Y en tus Puertas Tenemos una gran Responsabilidad Con nuestros hijos ¿Sí o no? Y cuál es la responsabilidad Que nosotros tenemos Con los hijos De enseñarle Las cosas De Dios No las cosas Del mundo El mundo Si pues está Preocupado Por ejemplo Hay un jugador Bien famoso En la Argentina ¿Cómo se llama? Don Messi Eso si lo tiene A su hijo En las mejores Academias De De fútbol Bendito sea Dios Está bien Porque se dedica A eso Eso es del mundo Entonces enseña A sus hijos Las cosas del mundo Pero yo no soy Del mundo Yo soy cristiano Debo enseñarle A mis hijos Las cosas De De Dios Si yo Como cristiano Como hijo De Dios Yo estoy Preocupado Por enseñar Las cosas Del mundo A mis hijos Que diferencia Entonces para que Vengo a la iglesia Que estoy haciendo Tomando El nombre De Dios En vano Yo hablo Predico Que el mundo Se arrepienta Que deje el mundo Y venga Cristo Pero yo Hago las cosas Del mundo Hipócrita Es como yo Le digo al borracho Mira no te emborraches La borrachera es pecado Pero yo Incubiertamente Me emborracho Aleluya Y si me encuentro El mundo Oye y como dice Que no te emborrachas Igual que a uno Que gloria a Jesús Que predicaba La idolatría Es pecado Dios Condena La idolatría Bendito Se Dios Estaba bien Dios Condena La idolatría La idolatría Es pecado Pero después Hubo una fiesta Patronal Por ahí Y este Agarró Y se fue A vender A la fiesta Patronal Y se fue A hacer Competencia Por ahí A la gente Que llevaba Su negocio Y una señora Que estaba Oye Le dijo Tú eres Hipócrita No Si tú Hablas mal Del santito Y dices Y dices Que nuestro santito Es pecado Que el santito Es basura Que el santito Te va a llevar Para el infierno Pero cuando hay La fiesta El santito Mira como Tú eres el primero Que sacas tu negocio Y por qué Y por qué Te sales a vender Porque mi santito Te bendice Si no Que eres Un hipócrita Aleluya ¿Quién vive? Y estaba bien ¿No estaba bien? Debía agarrarle a palos La católica Bien Hablas mal del santo Y vienes a la fiesta del santo Hipócrita Debía aventarle su látigo Quítate de acá ¿Para qué vienes? Para acá Gloria a Jesús No pues yo hablo mal de Predico contra La idolatría Predico contra el pecado Pero Yo no debo estar ahí Pues si o no Claro ¿Cómo estar en la fiesta De un ídolo? Ya no Porque sé que es pecado ¿Quién vive? Pero este ¿Por qué se iba a participar De la fiesta del ídolo? Porque tenía su negocio Y sacaba ahí Y se iba a vender Bendito sea Dios Y la católica Se dio cuenta Este hipócrita Dijo Habla mal del ídolo Y cuando hay una fiesta Del ídolo Él viene a vender primero No nos vete de acá Y el otro Terminó avergonzado Bendito sea Dios ¿Quién vive? A su nombre Las atarás Como una señal En tu mano Y estarás como frontal En tus ojos Las escribirás En los postes De tu casa Y en las puertas ¿Se dan cuenta Cómo es Dios? ¿No? Dios es celoso Y Dios nos quiere Que nos contaminemos Con el mundo Aleluya Me está escuchando ¿No? Está bien Que para los niños Es el juego Pablo dice Cuando era niño Jugaba como niño Hablaba como niño También pero Ah que juegue en su casa Por ahí puede estar jugando Pero ya no le envíen Más allá Para el otro lado Me está escuchando ¿No? Ese muchacho Ya lo envían A un Academia de deporte Va a aprender eso Puede ser un Tremendo futbolista Y usted puede jugar Hasta las Puede llamarlo Hasta la selección A jugar Aleluya Puede ganar mucho dinero Porque por eso Lo hacen la gente Ya Y el día Y el día que se muere Y el día que se muere ¿A dónde va a ir? ¿A? ¿A dónde va a ir? Al infierno ¿A dónde va a ir más? Salvo que se arrepienta Pero ya no creo Que se arrepienta Sí Es difícil Que se arrepienta Más fácil Es que una persona Que venga de afuera Que nunca conoció El evangelio Venga Escuche la palabra Dios Se da cuenta Que está mal Y se va a arrepentir Pero uno que está acá Y se vaya afuera Al mundo Yo no tengo esperanza Que se arrepienta Salvo un milagro De Dios Porque ya conoció Ya conoció Ya Por eso el Señor Dice a nuestros hijos Que lo prediquemos Para que no se nos vayan Para que no nos salgan De los caminos de Dios De lo contrario Hay que orar Hay que ayunar Para que los que están Afuera en el mundo Vengan con nosotros Pero no nosotros Vayamos a ellos Dios dice su palabra Que se conviertan Que se conviertan a ti Pero tú no te conviertas A ellos Así dice la palabra Bendito sea Dios Para terminar Vamos a primera de Juan Capítulo 2 Aleluya Entonces ya saben Los hermanos Cual es la responsabilidad Como padre Enseñar a nuestros hijos Las cosas de De Dios De Dios Aleluya Primera de Juan Bendito sea Dios Juan está después de San Lucas No No San Juan No Primera de De Juan Juan está al final Gloria al Señor Aleluya Un poco más Más atrás de Apocalipsis Juan Judas Apocalipsis Primera de Juan Capítulo 2 Versos 15 Dice acá No améis al mundo Ni las cosas que está en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre No está en En el ¿Está escuchando o no? Dice No améis al mundo Ni las cosas que está en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre No está en En el Porque todo aquí en el mundo El deseo de la carne Los deseos de los ojos La vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del Mundo ¿Qué cosa hay en el mundo? Deseos de la carne La adulterio La fornicación Obras de la carne Bendito sea Dios Los deportes Deseos de la carne ¿Qué más hay? Deseo de los ojos Irme a un estadio Y estar mirando Ahí cuando la gente juega Deseo de los ojos Irme a un coliseo A mirar pelea de gallo Deseo de los ojos Ir por ahí a un coso taurino Y mirar cuando torean toros Deseo de los ojos Yo no puedo estar ahí Estar frente a un televisor Mirando novelas Películas Deseo de los ojos Y eso es del mundo Bendito sea Dios Quien vive En vez de estar mirando Esas cosas ¿Por qué no te pones A mirar un momento La Biblia Y a leerlo? Ay diaco No me da sueño Eso si te da sueño Pero mirar deporte No te da sueño Gloria a Jesús Que vive A su nombre Ya escucha acá Dice acá Gloria al Señor No améis al mundo Ni las cosas que tiene En el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre No está en El amor del Padre No está en él Todo lo que hay en el mundo Lo deseo de la carne Lo deseo de los ojos La vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo No proviene del Padre Sino del mundo El mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para Siempre Se da cuenta El mundo pasa Los deseos del mundo Pasa Los futbolistas Tienen una temporada Hasta los 40 años Creo que lo permite jugar Después ya no pueden jugar Ya pasó su deseo Maradona Había uno De Argentina Un bien famoso Toda la gente Lo admiraba Ahora lo sigue admirando Ya no Se murió Y ahí se acabó todo Y aquel pobre hombre ¿A dónde piensa que está? ¿A dónde se ha ido? Al infierno Y andaba bien A los aretes Creo que si no me equivoco Y si no me equivoco Era homosexual Esos son los futbolistas Y cómo voy a Anhelar que mi hijo Sea uno como de ellos Tengo que estar loco Oiga Ya no tengo que tener cerebro Bendito sea Dios Que a mí ve Enseñale a trabajar Enseñale a hacer algo bueno Para que cuando te mueres No tenga al padre Sepan cómo defenderse En esta vida Si usted tiene una hija mujer Enseñale a cocinar Enseñale a planchar Enseñale a hacer sus negocios Eso si está bien ¿Me entienden? Gloria a Dios Para que un día No tenga que sufrir Cuando venga la prueba La tempestad Tenga algo Cómo enfrentarle A esa prueba Eso si se enseña a los hijos Y lo más lindo Enseñar a nuestros hijos Es buscar a A Dios Me está teniendo ¿No? Hay un pasaje más Vamos a Jacob A Job Abra su Biblia Job Bendito sea Dios Aleluya Abra su Biblia En Job Job está Después de Esther Ya Bendito sea Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre A ver ¿Dónde vamos a Gloria al Señor A leer Job capítulo 8 Job capítulo 8 Verso 12 Job capítulo 8 Verso 12 Escuche Aún en su verdor Y sin haber sido cortado Con todo Se seca primero Que toda hierba Tales son los caminos De todos los que se olvidan De De Dios Y la esperanza De limpio Perecerá Así va a terminar El limpio Así va a terminar El mundo Que no se acuerda De Dios Dice Aún en su verdor Sin haber sido cortado Con todo Se seca primero Que toda hierba Eso es lo que pasó A Don Maradona Aleluya Había unos Naradores De deporte ¿Cómo se llamó Uno que se fue A narrar Cuando el Perú Se clasificó Al mundial Daniel Pereda Aleluya ¿En dónde Estaba jugando El Perú Si no me equivoco En el Ecuador Y por primera vez Creo que Ah No En el Ecuador Creo Y le ganó Al Ecuador Yo siempre escucho Noticias Por eso que le hablo No porque me gusta El fútbol No Yo escucho Las noticias Ya Entonces Este Daniel Pereda Gloria al Señor Cuando la selección Peruana Echó un gol Él dijo ¿Qué dijo? Gloria al Perú En las Alturas Dijo Y la gloria No es para el Perú La Biblia dice Gloria a Dios En las Alturas ¿Qué estaba haciendo? Pecando con su boca Mira ¿A dónde le lleva El fútbol? Hablar palabras Ociosas En vez de Dar la gloria A Dios Le da gloria A la selección Y después Y después Un día Lunes Jugando deporte Se fue a jugar Su pichanguita No sé qué La llave Se fueron a jugar Y después Lo dio Un derrame Y Se murió Abrigo Las noticias Y siendo una persona Joven Todavía Él estaba Con la decisión Ir A narrar El mundial Ya no lo narró Porque se murió Bendito sea Dios Por no Por hablar Cosas que no Conviene La emoción Del fútbol Aleluya ¿Quién vive? Y así Así puede Igual Dante Mateo También Otro que murió Otro que murió Que te quedaba Fútbol ¿Quién este? Ítalo Un chatito También murió Gloria Si yo tengo un momento Para otro Dice Sin ser cortados Se secó Bueno Habían estado enfermos Sí Habían estado Bueno Enfermos Uno que está enfermo No De un momento Para ese Daniel Pereda Jugando deporte Después le agarró Un infarto Se murió La paga Del pecado Es Muerte Este Me acuerdo Mi papá Mucho le gustaba A este Jugar fútbol Y como mi papá Jugaba fútbol También a nosotros Este Nos compraba Nuestra pelota Y a jugar fútbol Yo recuerdo Que En la casa Donde vivía Hacimos un campo De fútbol Para Para que Para que enseñe A mis hijos A jugar fútbol Para que sean Buenos deportitos Y aprende A jugar fútbol Todos los días Nos llevaba A trabajar Hasta las Cuatro De la tarde Las cuatro De la tarde Adelante A jugar fútbol Yo no tanto Podía jugar Fútbol Pero si Gloria Tenía Y mi hermano El que me sigue Era buen Fútbolista Y le gustaba Este es mi Cholo Este me Veredar Aleluya ¿Quién vive? Mi Cholo Bendito sea Dios Y cuando Mi hermano Jugaba por ahí Y echaba un gol Hoy corría Abrazal Este es mi Hijo Así es mi Hijo Aleluya Que terrible Entonces yo Cuando yo llegué Me convertí Al evangelio Él se enojó Totalmente Y me dijo Que yo era Un tonto Aleluya Porque había Dejado el deporte Imagínate Hijo Me dijo Eres bien Tonto ¿Cómo te vas A convertir Al evangelio? Los que deben De convertirse Al evangelio Son esos Viejitos Sus ancianos Esos deben Convertirse Al evangelio Un joven No dijo Un joven Está a las fiestas Un joven Está para que Se vaya a jugar Su fútbol Y tú ya no vas A poder eso Y luego le dice A mis hermanos Ustedes no sean Como ese tonto Ustedes hijos Sin adelante Juegan su fútbol No se conviertan Al evangelio Imagínate Yo oraba Por mi papá Clamaba Por mi papá Y él no quería Arrepentirse Porque le gustaba Del fútbol Tenía su equipo Hacían campeonatos Iban a jugar En las ligas Por diferentes lugares Y a veces Llegaba Gloria al Señor Roto la cabeza Que lo habían Pateado Roto las costillas Una vez Que lo habían Agarrado En el fútbol Aleluya Una tremenda Pelea Que se habían hecho Y si uno Había sacado Una correa De esas antiguas Que había Con una tremenda Evilla Si había Dilo a mi papá Era que le den La cabeza Con la evilla Gracias a Dios Que Dios lo libró Llegó en la costilla Le dio Le clavó La evilla De la correa En la costilla Yo recuerdo Que llegó Quejándose Mi papá A la casa Mi mamá Tuvo que Lavarle la herida Ponerle medicina Gloria al Señor Eso es lo que Trae el fútbol Después yo me Bauticé Gloria al Señor Me bauticé Gracias a Dios Yo comencé A predicar La palabra De Dios Hablarle Le decía Papá El deporte Es pecado Ese es pecado No haga eso Hijo Me decía Estás mal Como va a ser El deporte De pecado Si yo no me voy A hacer Su mal De la gente Yo me voy A jugar Mira que Yo me voy A hacer física Para que no me Haga Viejo Me voy A correr Hijo Andetit Te han lavado El cerebro Bueno Papá Entonces vaya Y después Se llegó Torcido el pie Aleluya Caminando Con un palo Y torcido el pie Gloria al Señor Mi mamá Tenía que atenderla Ya no podía Caminar En la noche Dios Le mostró A él Dice que se veía En un campo De pulvito Era delantero Y cuando él dice Que tenía la pelota Él vio Que el campo El estadio Donde estaba jugando Se abrió Un agujero Y comenzó El alquero Los defensas Comenzaron A descender Abajo Al agujero Al infierno Y él Comenzó A gritar Porque se Se iba También Él para abajo Y él Comenzó A gritar Señor Sálvame Te misericordia Y una voz Del cielo Que le dijo En el sueño Si tú No dejas Esto Este es Tu lugar Ese es Tu lugar Gracias a Dios Que Dios Es grande Misericordia No somos Dignos Mira Mi papá Siendo tan rebelde No quería Las cosas De Dios Decía que el pastor Le alababa El cerebro Pero Dios Seguía amándole Y le mostró Que no siga Ahí Porque él Quería salvarlo Si tú Le dijo Sigues jugando Ese es Tu lugar ¿Cuál lugar? Se abrió El campo Y se Descendieron Tocos Arqueros Defensas Fudulitas Descendieron Abajo A un hoyo ¿Qué cosa es eso? El infierno Entonces Este Mi papá Dice que pidió Misericordia Señor Sálvame Perdóname Yo no sabía Que es pecado Pero ahora Que es pecado Yo me arrepiento Ahí donde Mi papá Se arrepintió Y dejó el fútbol Como Basura O ella no juega Fútbol Ahora predica La palabra Dios hablando A sus amigos Con la gente Que trabaja Le habla Y gracias a Dios Por eso Pero si Dios No trata así Con mi padre Él no se arrepentía Gloria a Dios Que vive Y a su nombre Y entonces La persona Que hace lo malo Así termina Antes que le corten Ya se seca Se muere Un árbol Se seca Cuando lo cortan Si o no Pero acá dice Escuchen Aún en su verdor Está verdecito Ese perela Estaba jugando Sin haber sido Cortado Con todo Se seca Primero Que toda Hierba Y la Biblia No falla Tales Son los caminos De todos Los que se olvidan A Dios Y la esperanza Del impío Perecerá Ahí perece El impío Porque Su esperanza Será cortada Y su confianza Estela de Araña Ese perela Él tenía Él tenía la esperanza De estar narrando En el mundial Decía Yo me veo Narrando El mundial Jugando Mi selección Aleluya Su esperanza Es como tela De Araña Y ya no lo vimos Más Ya no lo escucharon Más Investiga Ahí está en el internet Para que no digas Que le miento Aleluya ¿Quién vive? A su nombre El otro ¿Quién murió primero? Dante Mateo Creo que murió El Ítalo Villarreal Dando el sentido Pésame Lamentando Por la pérdida De su compañero Y no sabía Que a él también Le faltaban Minutos Ocho días más Y murió también Aleluya ¿Quién vive? Y ellos Con una esperanza De estar siguiendo Adelante No Usted puede tener Una esperanza Pero En Cristo Jesús Sin Dios No somos nada Sin Dios Somos polvo De la Tierra Y aquí termino Porque su esperanza Será cortada Y su confianza Estela de araña Se apoyará Él En su casa Más No permanecerá Ella En pie Se Hacerá De ella Más No Resistirá Bendito Se Dios Usted se Apoya En una tela De araña Que va a resistir No va a resistir Nada Aleluya ¿Quién vive? Que se Yo lo bendiga Hacia adelante Los hermanos Amados Visitante Este Le recomiendo Lea la Biblia Y haga lo que dice La Biblia Ya Y los hermanos Den buen testimonio Aleluya El mal testimonio El mal testimonio Destruye la iglesia Ya Y usted que quiere ser salvo Una vez más Usted no mire Lo que hace el hombre Ya Usted ponga su confianza En En Dios En aquel que no falla Usted por estar mirando Al hombre El hombre va a fallar Y usted también Se va a perder No, no Si el hombre falla Usted sigue para adelante Sus ojos Ponga en Dios Y le invito Pues este Tenemos el 25 De febrero Bautismo en las aguas Prepárense Que se bautiz Puede ser el último Bautismo que realicemos La avenida El Señor Está a las A las puertas Está a las puertas Cristo viene Todo lo que está Aconteciendo Es el cumplimiento De la palabra de Dios Y es un aviso Que la avenida El Señor Está a las A las puertas O usted piensa Que Que no es así No la avenida El Señor Está a las puertas Que usted Ni se imagina Aleluya Y el Señor Dice Que en estos tiempos Por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se Enfriará Y usted no se enfríe Hay hermanos Que se enfríen En vez de enfriarse Hay que cada día Más cerca En vez de enfriarse Hay que calentarse Más Bendito sea Dios ¿Por qué tengo Que enfriarme? Aleluya ¿Quién vive? Cristo Hay que orar Señor Caliéntame más Ya Estar como Las cinco Vírgenes Prudentes Sabiendo Pues que La venida Señor Está a las puertas Aleluya Y así que Adelate los hermanos Con Cristo Jesús Están dando mal Corríjase Cristo le ama Póngase de pie Aleluya Levante su mano Arriba Levante su mano Arriba Díjitos con mi Gloria 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 Dios Aleluya 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 Dios mío Dios bendito Padre Santo Eres lindo Maravilloso Señor Aleluya Oro para que Tu palabra No regrese Vacía Señor Jesús Ten misericordia Señor Jesús Tenga piedad Señor Jesús Tenga compasión Mi alma Señor Te alaba Mi alma Te adora Señor Da vida Mi alma Da vida A las almas Aquí Dios mío Oro Señor Para que Este pueblo Se convierta A ti Señor Para que la gente Se convierta A ti Señor Gracias Bendito Padre Gracias Señor Por su amor Gracias por tu misericordia En el nombre De Jesús Nazaret Acto y reprendo Al diablo Echo fuera Los demonios Salga Satanás San Apito Malino Salga Diablo En el nombre Señor Jesús Amén Quiero hacer Una oración Aleluya Voy a hacer Una oración Por todos Vamos a pedir Misericordia A Dios Que Dios Nos perdone Nos limpie Porque en pecado Porque en pecado Acepta a Cristo Acepta a Cristo Como tu salvador Confiesa con tus labios Que Jesús Es el Señor Ya leímos Que solamente Él nos puede salvar Si o no Por eso dice Puesto los ojos En En Jesús Ya no ponga Sus ojos En el pastor El pastor Dijo el lunes Escuchó Aleluya El pastor dijo Me voy a desaparecer Unos dos meses A ver que A ver que Cosa hacen Los miembros El pueblo De Israel Habían puesto Los ojos En quien En Moisés Aleluya Entienden Ellos habían Agarraba Moisés Como si fuera Su Dios Y Moisés No era Dios Llegó el momento Que Moisés Se hizo viejo Y murió Como todos Los hombres Vamos a morir Aleluya Gracias a Dios Que hubo Tenía un ayudante Que se llamaba Josué Él imitó La fe de Moisés Entonces Él quedó Responsable De la congregación Y ahí todavía Más o menos La congregación Se mantenía Pero después Murió Murió Josué Y Que pasó Con la congregación Cada cual Por su camino Como ovejas Que no tienen Pastor Y por qué Porque su confianza No estaba en Dios Su confianza Estaba en el hombre Y el hombre Se muere Por eso el Señor Dice No confíese En el hombre El hombre Muere Y en ese día Perece Todos sus pensamientos Ah se murió El pastor Hasta ahí No madiste Te descarriaste Después Pero si su confianza Está en Dios Usted va a seguir Igualito adelante Y el pastor Te enseñó Te instruyó En los caminos Dios Usted sigue Igualito Y que Dios Nos ayude A hacer eso Me entienden Seguir adelante Gloria a Jesús Que vive Y entonces El pastor Se da cuenta Que el pueblo No tiene temor A Dios A veces El pueblo Tiene temor Al hombre Tiene temor Al pastor Al dirigente Y el temor Nuestro temor Debe estar A Dios Y el pastor Dijo Me voy a desaparecer Unos dos meses Para ver A ver Que es lo que se hace Y el pastor Siempre dice Me muero Dice Se muere su pastor La iglesia Se descarria ¿Por qué? Porque el pastor Se da cuenta Porque los hermanos No tienen temor De Dios Aleluya ¿Quién vive? Algunos Ya adentran Al camino Porque le jalamos Las orejas Se mantienen Allí Porque el pastor Cada momento Que le jala Las orejas Entonces ahí Pero si ya no hay Nadie que le jala Las orejas Ya se mandaron Abajo Yo desde Que me Convertí Con la ayuda De Dios Yo trato De poner Los ojos En Dios Yo he visto Muchos hermanos Que se han Descarriado Pero Yo trato De no descarriarme Ya Trato de no descarriarme Yo andaba Con un diácono Por todos los lados Y éramos bien amigos Yo lo vi Que comenzó A descarriarse Aleluya Yo le aconsejaba Me entiende A veces nos hicimos Una campaña Me tocaba predicar Igualito que Jesús Que decía Aquí hay uno Aquí hay uno Que me va a entregar Yo una vez Le dije Una campaña Por aniversario Aquí hay un diácono Le dije Que se está saliendo Los caminos De Dios Aquí hay un diácono Que se está desviando Y le está mintiendo Al pastor Ahí voy a arrepentir Se había dicho El diácono Está hablando Para mí Estoy mal Me arrepiento No nada Antes cada día Peor Según día Peor Según día Y ahorita Totalmente caído Totalmente caído Nos encontramos En Chiclay Por ahí Nos saludamos Aleluya Otra cosa Ya no podemos Hacer nada Me dio pena Aleluya Quiere arrepentirse Por muy tarde Pero debía Corregirse Temprano Si o no Ese comenzó A fallar De una y otra manera Cuando yo Lo conocí Bien ordenado Él Su casa Sus hijos Tenía un hijito Que cantaba En las vigilias Ya Después Comenzó A ponerle Pecado Le ponía Zapatilla Le ponía Short Y cuando yo Una vez le dije Él me dijo No ya Cuando yo Le preguntaba Al pastor Y el pastor Me dijo Que le ponga Zapatilla Que no hay problema Como es niño Está en la escuela Pero para que Pregunta Si sabe Que es malo Si o no Está como Balán Dios le dijo Que no vaya Y vuelve a preguntar Me voy No me voy Entonces Andate Peleo Usted sabe Que es pecado Usted no Pregunte Al pastor Ni al diácono Usted sabe Que es pecado Usted Como así Pastor Lo pongo A mi hijo Si yo sé Que es pecado Pregunta Dios puede Dios puede hacerle Decirle Ponle Y te vas Al infierno Después El muchacho Se volvió Tan rebelde Si no me equivoco Hasta las drogas Creo que se metió Acaso Quería ir a la iglesia Nada Ahora Tiene una hija Creo que Se ayuda A donde Se ayuda Con los testigos De Jehová Creo Que terrible Pero Es porque No tiene cuidado Con sus hijos Aleluya ¿Quién vive? Levante su mano arriba Tiene juntos Conmigo Señor Jesús Perdóname Mis pecados Mis ofensas Mis rebeliones Límpiame Señor Mi cuerpo Mi alma Mi espíritu Yo reconozco Que he pecado Contra ti Señor Jesús Perdóname Lávame De toda inundicia De toda obra Inmunda Límpiame Lávame Santifícame Escribe mi nombre En el libro De la vida Y sálvame Dios mío Hazlo por tu amor Por tu misericordia Salva mi alma Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Aplausos Contentos Para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Mi